Pero, Naurén, ¿qué vamos a hacer? ¿Es correcto? Si Jahangir es lo correcto. No hay nada malo en ello. Piénsalo tú mismo, una niña pequeña. ¿Cómo puede vivir sola en esta casa? Además, el hermano Tauquer había hecho mucha riqueza con su arduo trabajo. No podemos entregárselo a ningún extraño. Él siempre solía decir, lo que sea que tenga, es de todos nosotros. Por lo tanto, es nuestro derecho que vivimos en esta casa, como los verdaderos dueños. Ahora todas estas cosas pertenecen a nosotros, mía y tuya, y nuestras hijas. Y Gul Noor. Jahangir. Gul Noor también es nuestra hija. Ahora somos su lado de la familia. Después del matrimonio, ella vendrá a vivir en esta casa con nosotros. Mantendremos esta casa abierta, como sus padres. Por favor, muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. No me sentí mal por lo que hizo Gul. El dolor que está sufriendo es demasiado intenso. Ella ha perdido a sus seres queridos. Y en el momento en que más los necesita. Sí, pero eso es la vida. Esta es la realidad de la vida. Un día tendremos que separarnos de nuestros seres queridos. Es mejor sí. Ella acepta esta realidad lo antes posible. Ahora nadie es tan práctico como tú. Gul es una chica sensible. Y en este momento ella está pasando por un dolor extremo. Creo que deberías pasar tiempo con ella. Avan, yo vengo de allí. Le estoy dedicando todo el tiempo que puedo. No lo sé. A veces. Siento que a ella no le importa si estoy ahí o no. A veces, a una persona no le importa si está ahí o no. Y Gul está pasando por esta condición hoy en día. Creo que deberías. Sé un poco paciente y tolerante con ella. Tienes razón. Estoy pensando que... Cuando Noor mejore un poco... Deberíamos casarnos. Tal vez, cuando su entorno cambie. Ella puede sentirse mejor. Seguro. Escuchar. Vamos. Bien. Deberíamos irnos. ¿Por qué? ¿A qué viene tanta prisa? Venimos aquí a comer. Vamos a comer en otro lugar. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Lo que intentas ocultar ya lo sé. No te preocupes. Ahora estas pequeñas penas no me preocupan. Una persona cuya vida ya se ha perdido. Él no tiene miedo de nada más. De todos modos, tengo a... Estoy ordenando. Disculpe. Por favor, venga y tome el pedido. Si nuestra relación sigue romántico, es mejor. Por favor, preséntame a tu novia. Tu infidelidad se comió a mi madre. Tu infidelidad se comió a mi madre. Y en lugar de que te avergüences, todavía estás ocupado en tu vida. En control sobre tu lengua. Ella es mi invitada. La espénaval. La espénaliga. La espénalía. Moiz y Gul estarán juntos. Y papá, también ha creado un mundo nuevo para sí mismo. Ahora me quedo. Una persona inútil. ¿Qué haré aquí? También debería irme de este lugar ahora. Por favor, intenta entender esto. Esto llevará tiempo. Bueno, pero ¿cuánto tiempo más? Bueno, no será fácil para Aban escuchar lo que digo. Pero a medida que pase el tiempo, él ya no estará enojado. Y hasta ese momento tu amor también morirá. No lo sé. Ven a conocerme. Vamos, cariño. ¿Qué te pasó? Está bien, dime esto. ¿Cuál es tu plan para la fiesta? Disculpe. Hablaremos más tarde. Quiero hablar contigo. Sí, claro. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué viniste a mí? Quiero ir a América. Me postulé para el curso de fotografía. Recibí la carta. ¿Viniste a pedirme permiso? No. Vine por dinero. Quiero que transfieras la cantidad requerida a mi cuenta. El problema no es el dinero. Sabes muy bien cuál es mi problema. No me gusta este interés tuyo. ¿Por qué no lo dejas? Y. No tiene futuro. No sirve de nada. No te gusta mi interés. Y no me gustas. No puedo dejar mi interés, pero puedo irme. Puedo dejarte. Esta es la razón por la que salgo del país. Querido, ¿no es posible que olvidemos nuestras antiguas diferencias? Y comenzar nuestra relación de una nueva manera. Intenté hacer eso. Pero no me dejaste hacerlo. Porque cuando intenté moverme hacia ti. Ya tenías a alguien a tu lado. Hola, Noor. ¿Qué estás haciendo? Estoy arreglando las cosas de mamá y papá. Nadie entra en esta habitación ahora. Tengo que hacerlo. Cuando toco las cosas de mamá. Siento que mamá está conmigo. Y mira a Mouaiz. Dijo que le haría una llamada. Ni vino ni puedo llamar a mamá. Por favor, ¿puedes intentar llamar? Gul. Donde vive tu madre. Allí. Las señales del teléfono no llegan. Solo llegan allí las señales del corazón. No podrás hablar con ellos. Pero Mouaiz dijo que ellos. Mouaiz, te mintió. Él te mantiene en esta ilusión tuya. Gull. Gull. Quiero eso. Deberías afrontar la realidad. Esta habitación, el perfume y sus cosas. Tus padres nunca podrán usarlos. Porque los muertos no necesitan estas cosas. Sería mejor si tuvieras estas cosas. Listo para donar a alguien. No, Aban. Mamá se enojará. Ella no se enojará. Ella estará feliz. Que al menos sus cosas pudieran ser utilizadas por alguien. Amarillo, la lista. Tu mamá, papá. Nunca volveré a esta habitación. O esta casa nunca más. Acepta esta cosa. Si quieres regalar cosas. Regala las cosas de tu mamá. Como ella ya no está. Mi mamá está bien. Papá está a punto de traerla de vuelta. Su operación también fue exitosa. Así que por favor regala las cosas de tu madre. Ghul. ¿Quieres conocer a tus padres? ¿Quieres conocerlos? Venga conmigo. Aban. Venga conmigo. ¿A dónde me llevas? ¿Vamos al aeropuerto? ¿Vamos al aeropuerto? Quiero comprar flores. ¿Por qué detuviste el coche? Querías conocer a tus padres. Ven, vamos a conocerlos. Ponte el pañuelo en la cabeza. Ponte el pañuelo. Ponte el pañuelo. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Este es tu papá. Y esta es tu mamá. Ahora viven en estas tumbas. Este es su último lugar de descanso. Nunca te volverán a ver. Y sería mejor si tú, acepta esta realidad. Estos no pueden ser mis padres. Estás mintiendo. Esto es una tontería. Estos no pueden ser mis padres. Tus padres han muerto, Gul. Del mismo modo, como cada persona tiene que morir. Ponga estas flores en sus tumbas. Es un derecho del pueblo que muere. Que llores por ellos. Llorar recordándolos. ¿Qué hija eres? ¿No les daréis su derecho? ¿No les recitarás nada? ¿No les dirás cuánto los amas? ¿Los amas o no? Hablar. Contéstame. No. Estos no pueden ser mis padres. Me estás mintiendo. Esto es una tontería. Estos. No pueden ser mis padres. Por favor, digan que esto es mentira. Esta es la verdad. Y tienes que aceptar esta realidad. Sería mejor si lo aceptas. Tus padres se han ido. Ahora tienes que enfrentarte a este mundo solo. Solo. Tío, no te preocupes. Avan es un chico responsable. Sí, él será responsable. ¿Pero por qué no contesta? Él conoce bien la condición de Gul. ¿Cómo sería ella? Déjalo. Debería quedarte. Lo cuides. Este no es el momento. No puedes ver que estamos preocupados aquí. ¿Por qué te enojas con ella sin motivo? La estoy regañando porque tus dos hijas. No pudieron cuidar. Ogul Noor. Incluso yo les había instruido específicamente a ambos. Papá, lo mantenemos frente a nuestros ojos. Ahora Cue Abán vino y Recoa arrastró. Ella salió y Recoa le tomó la mano. Cue podríamos sacar. Salió antes de Cue pudiéramos preguntarle. Mi primo me pare que loco. Bueno, no es As. Abán es un buen chico. Gul debe haberle insistido. Otra vez esta tontería. ¿Está ella en condiciones mentales para hacer exigencias o salir? Moisés. Dame el número del señor Masitak. Le preguntaré por Abán. Lo siento tío. Él no puede ayudarte en este asunto. El padre de Abán no sabe de su paradero. Déjame intentarlo de nuevo. Llevaré a nuestra hija alrededor del mundo. Es una promesa. Por favor, no hagas promesas tan difíciles. Con tu hija. Haré que Migul cumpla todos sus sueños. Nada sucederá si solo nos preocupamos. Te aconsejo que presentes una denuncia ante la policía. Contra ese chico loco. Tienes razón. Tío, por favor. Creo que deberíamos esperar un poco más. Este no es el camino. Él arrastró a nuestra niña lejos. ¿Qué derecho tiene él sobre ella? Tío, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde la llevaste? ¿Te has vuelto loco? ¿Es esta una manera? Es ridículo. Tío, escucha. Mamá y papá me han dejado solo. Ya nunca volverán. Di sus tumbas con mis propios ojos. Mi corazón estallará de dolor, tío. ¿Cómo viviré sin ellos? Oh, querido. Ten paciencia, querida. Tu tío está contigo. Eres más querido para mí que Kambalikoumal. Mi niña, puedes llorar, querida mía. Te sentirás ligero al llorar. ¿Qué estás mirando? Trae agua para tu hermana. Querido, ven aquí, Abán. Ven, querida, sentarse. Aquí, querida. Mi querido Dios, por favor. El dolor extremo, eso ha impactado a mi querida hija. Por favor, dale paciencia para soportarlo. Amén. Amén. Abán está diciendo. Él quiere ir a América. Está bien, pero ¿por qué? Él quiere hacer algunos cursos. Desperdiciará dinero y tiempo sin ningún motivo. Yo también. Tengo la sensación de que quiere alejarse de mí. Ahora, mira. Él es el heredero de mi herencia y no quiero que se meta en nada en ningún caso. Inútil como este. Deberías darle espacio, si lo está pidiendo. Él regresará. ¿Y si no vuelve? No conoces la vida de América. Él regresará. Él volverá seguro. Y lo que sea que estemos planeando, nos resultará fácil ejecutarlo. ¿Qué plan? Para casarse, ¿qué más? Ya te he dicho que no lo hagas. Actúa con prisa y reduce la velocidad. Ten un poco de paciencia. Musi querido, no estamos obteniendo nada ahora. Reunión como esta, aparte de difamación. Para evitar que la gente hable, es importante nos casamos. Entonces, ¿por qué no lo haces? Prepárate para enviarlo al Reino Unido. Yo me encargaré de todo cuando él regrese. Te lo garantizo. Gull Noor. Estás llorando otra vez. Mi hijo. Venid. Venid, venid. Venga conmigo. Estás llorando otra vez. Ven, siéntate aquí. Mira tu condición, querida. Sabemos que este dolor es demasiado grande para ti. Pero querido, el dolor es algo que se siente. No puedes comerlo ni beberlo. Para que una persona permanezca viva, él debería comer. Él debería beber. Que te has ido por completo. Ya no queda nada en mi vida. Lo he perdido todo. ¿Para quién debo comer? ¿Para quién debo vivir? Cariño mío, ¿qué estás diciendo? Hay tanta gente a tu alrededor, querida. Todo el mundo te ama. Por favor, levantad la mirada y miradnos. Encontrarás la razón para vivir. Y tendrás el coraje de vivir. Querida Gul, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Que el dolor por el que pasaste. Te ayudamos a superarlo. Tu tía y yo lo haremos. No te trataré como aún. Nuera pero hija. Te amaremos más que a Moif. Hermano Cajangir, por favor. Tan pronto como su dolor disminuya. ¿Puedes por favor? Danosla. Sí, claro. Ella te pertenece. Cuando tú lo digas. No. No quiero casarme. Mis padres ya no están. No quiero hacer nada sin ellos. Querido, ¿qué significa esto que tú? Están rechazando este matrimonio. Esto no está bien, Gul. No digas esto. Por favor perdónala, hermana cálida. En este momento ella está severamente afectada. Por el dolor que ella tuvo. Que no tiene idea de lo que está diciendo. Por favor, perdónala por lo que dijo. Sí, puedo entender, hermana. Gul Noor, si dices esto. Tus padres. Y su alma estará inquieta. Querida. Tú lo sabes. Las almas vienen a visitar a sus seres queridos. Ni siquiera lo sabrás. En qué rincones de la casa estarán. Te están mirando. Si vas a estar triste así. Y siguen llorando, se lastimarán. Tú lo sabes. Decoraron esta casa con tanto amor para ti. Ahora las paredes de esta casa. Y tu llanto. Los están poniendo muy tristes. Todavía estoy en un estado de incredulidad. Y confusión. Si este hubiera sido el caso. Entonces Tauker y Rana habrían. Al menos nos lo mencionó. Que Jahangir y Naurin tengan un igual. Compartir su riqueza y la casa. ¿Te dijo algo el hermano Tauker? No, pero mientras hablaba me di cuenta. Que cuando los negocios del hermano Jahangir empezaron a empeorar. Les dieron la parte superior de su casa. Solo como cortesía. Munir. Creo que algo no está bien. Ahora mira que no pueden empeorar las cosas. El matrimonio está a punto de suceder. Y ellos son los guardianes de Gul Noor. Sí. Son guardianes. Y así son. Convirtiéndose en socios de Moith y Gul Noor en su riqueza. La riqueza de Moith. ¿Por qué actúas tontamente? Estoy tratando de decir. Después de Tauker y Rana. Toda la riqueza y herencia. Pertenece a Gul Noor y Moith. Además, Gul Noor tiene una actitud extraña. Si ella entrega la riqueza. Estaremos perdidos entonces. Yo no te entiendo. Yo no te entiendo. Sí. O mi querido, niño. ¿Cómo irán las cosas así? Querido, te vas a enfermar así. Llevántate. Querida mía. ¿Qué debo hacer, tía? Mamá y papá. Eran mi mundo para mí. Eran mi todo. ¿Cómo puedo separar sus recuerdos de mí? Mi querido niño. ¿Cuándo dije que se separan? ¿Recuerdos de ti mismo? De nada. Esto no es posible en absoluto. Solo digo que deberías aprender a vivir con sus recuerdos. Ahora, querida mía, por favor. Deja de llorar ahora. Mira, querida. Dejé todas mis tareas de la casa por ti y vine aquí. No es fácil para ninguna mujer. A esto para cualquier otra persona. La propia pequeña casa. Es más querido que un palacio. Tía, papá solía decir que esta casa también es tuya. Nadie más. Sí, esa es la cosa. Tu papá tenía razón en eso. No estamos separados unos de otros. Somos una familia. No somos uno, pero verás. ¿Quién le explicará esto al mundo? Crean una montaña de un grano de arena. ¿Qué quieres decir? No entendía. Quiero decir, querida mía, que, por favor, no le digas a nadie eso. Vivíamos separados de forma permanente. Lo que sea que tengamos, es de los dos. Tengo miedo, querida. Que en el futuro este mundo será. Nos separan unos de otros por esta riqueza. No, tía. No sucederá. No tengo a nadie más que a ustedes. Nunca dejaré que eso pase. Que tengas una larga vida. También intentaré ser como rana para ti. Y sé tan bueno como lo fue tu madre contigo. Bueno, mira. Sí, por casualidad. La familia de Moís te pregunta al respecto. O intentan sacártelo entonces. Puedes decirles. Tenemos todo junto. Está bien, tía. Lo haré. Mira, querida. Estas relaciones son. Una cosa muy rara en este mundo. La riqueza nunca es para siempre. Siempre es. Algo que tienes y luego no tienes. Tienes razón, tía. Está bien, escucha, querida. Antes de que Bullerrana partiera para la operación. Te dio las llaves. Para ti o no. Sí, lo hizo. Está bien. Puedes entonces. Dame las llaves. No podrás. Manejelos adecuadamente. Yo me encargaré de ellos apropiadamente. Aquí, tía. Ven, querida. Venir. Por favor, come algo. Ven ahora, querida. Vamos. Abaán, vine a tu habitación. Pero cuando vi las luces apagadas, no tuve el coraje de hablar contigo. ¿No me lo preguntarás? ¿Por qué vine? ¿Por qué? Para pedirte disculpas. ¿Pero para qué? Lo siento, hombre. En ese día, fui muy grosero contigo. En realidad, cuando no encontré, tú y Bull están allí. No lo sé, hombre. A pesar de... Debería estar agradecido contigo por eso. Has mejorado, Bull. Moiz, escucha. Ambos son mis amigos. Y los amigos son más queridos que la vida. Tienes razón. Dime una cosa. ¿Cómo hiciste todo esto? Aunque él era. Ni siquiera estoy listo para aceptar. Esta cosa qué. Sus padres ya no están en este mundo. No hice nada, Moiz. Solo la saqué de su ilusión. La ilusión que ella tenía. Y todos ustedes la ayudaban a permanecer allí. Solo le mostré la realidad. Esta realidad es una cosa muy cruel, Moiz. Solo necesita una grieta para... Entrar dentro de ti de alguna manera. Tan pronto como entra en la grieta... Empieza a correr dentro de ti como sangre. Y exactamente esta cosa. Pasó con Bull. De todos modos, ¿qué pasó? Gracias a Dios que sucedió. De lo contrario, mamá iba a... Declararla loca. Mira, Moiz. Tienes que encargarte de la tía. Bull solo conoció la realidad. Ella no lo ha aceptado. Dale algo de tiempo. Ella se normalizará pronto. Tienes razón. De todos modos, voy a tu casa. Vamos a la casa de Bull. Además, espero que su estado de ánimo mejore. Podemos salir a comer. Lo siento, Moiz. Estoy. No podré estar contigo. ¿Por qué? Esto significa que no me has perdonado. No, en absoluto. Esto significa que quiero que ambos... Pasen tanto tiempo como puedan juntos. Recuerda, Moiz. Una persona nunca olvida a dos personas en su vida. Unos son esos. ¿Quién se pone feliz cuando estás triste? Y en segundo lugar están aquellas personas. ¿Quién está contigo cuando estás triste? Yo quiero que tú... En cada etapa de la vida estás de pie. Con Bull como su apoyo. Si este es el caso, Aban, entonces... Siempre me encontrarás con ella. Ya sea un momento feliz. O de tristeza. Me alegro de que lo hayas entendido. Adiós.